¿Cuántas veces tengo que destruir a Sien? Aquí, Kamutsu es el nuevo Challenger. Sí. Neko Jones, ¿qué? A mí igual me leí. Ojito, que voy a tirar Neko. ¿Hicieron la tarea acá, ahora? Yo sí, yo sí. A ver. Profesor, hicimos la tarea. Profesor. ¿Cuál era la que volviste? LMR2. LMR2. ¿Me avisa ahí cuando partan, Dani? ¿Cómo lo hacemos? ¿Querís ver todo o te comparto? Estoy en la salita de los lugares. ¿Tú me avisa ahí? ¿Me avisa ahí, Dani? Voy intentando pasar tanto. Dímelo a mí. Estoy muriendo. ¿Vamos a partido? Ya dijo, dijo que ya partimos con el top 8 del torneo. Del Nube de los Matchers versión 2. ¿Estás streameando, Dani? Ya, excelente. Tenemos gente de Perú, Argentina. ¿Teníamos gente de Argentina del top 8? Creo que no. Chile, Brasil. Yo no llego. No estuvieron a punto de llegar varias gente, pero... Hay varios. Y, Jorjito, ¿esto es? ¿Lactes? Jorjito, por favor, no lo hagáis de nuevo. Consulta todo el top 8. ¿Se va a streamear de esto? ¿No? No, Dani. Te voy a ir a jugar entonces. Va a ver si alguien hizo la tarea del Jorjito. Ya vimos en el torneo de ayer que ya su ego es algo. Tiene sus secretos. ¿Y no hay Punich? No hay Punich al D.B. Dani, ¿tú sabías algo de Neko? No, la verdad que no. Bueno, si no hiciste la tarea en este juego... ...duele más que en Correncoto, ¿no? Mucho más porque... Neko es inútil en Correncoto. Como podemos ver, ya tiene la primera ronda, Jorjito. ¿Laser? ¿Pelea en Laser? ¿Le damos en Trove? ¿Le damos en Trove? El otro, top 8 de Ft2. ¿También? ¿Doni? ¿Raso? Se olvidó el nombre. No, no, no me van a pasar. No, pero ¿qué hizo Jorjito? Se metió el meme. ¿Doni, top 8 Ft2? ¿O Ft3? Sí, Ft2. ¿Los Orbenos están activos en esa caja? ¿Con él la puede dar vuelta? No, no, no alcanza a matar. ¿O sí? ¿Vida de Neko? No. Era ser un super primero y matada. Y eso le costó a la partida. ¿Por no usar las cuatro barras? Me dio pena. No sé, Dani. Me dio mucha pena. Aquí, Jorjito, demostrando que si no se trata de Neko ya... ...te va a llegar de mucho gimmick. ¿Hay luminas? ¿2B? ¿Es como de Tres mil Keneak, está mal... ...tres mil trescientos. ¡Oh! Acá se confirma el cover? Eso no tengo idea, si un lobo o una verdad que... Punich? Buena. Muy buen este cara! Pero termina tu combo! Oh! Termina tu combo con esto, por favor! Fatal? No hay Punich. No alcanza a agarrar eSports? eSports? El daño se le escalea demasiado, o sea, el disport demasiado. Que cerda! Está cero, ahí parece! Tremilo hacha? Si! No hay Tec! 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 Ahí logró salir! Logró salir? Si! No hay Tec! No hay Tec! No hay Tec! Eso era harto daño! Punich? Esto es muerte? No! Parece que el 6M de OTG! Y Jorjito se la lleva la primera con Neko! Se lleva la primera ronda de top 8 con Neko! Esto es FT2, por cerca! No! 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 FT2! No! 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 Ahora vengo yo con Devil! Sí! Vengo yo con Devil! Tengo yo con Devil! El humilde servidor! Dani! Estáis muteado! Dani! Ya! Vale Dani! Eh bueno! ahora tenemos la partida contra fallezaca espero se esté escuchando bien espero a tener davil de brasil contra fallezaca de chile así que no sé si es bueno ahora el volumen de esta cosa oh tenemos un rayo de tiro chile confirmamos 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 muy escalado muy buenas llaves por parte de... yeah i'm sorry about that my mic is in the best so i apologize for that tenemos ahí las las predicciones, the predictions from gonamax, thank you a lot y nos trao dole a ver que le salta le invita no va a matar, si bato no, bato protege muy buena por dail muy muy buena y venga por caper a dail tenemos soy muy bueno no, confirma el optocombo chile o water break aquí la sensibilidad basada y bloquearle de marcha no muy bien de nuevo Hay un problema de conexión O que Haya está ahí Está medio flojo Pero se la lleva con un perro David dando ahí Teniendo cuatro barras La mitad de Luna con Cream Silvio En Filou Uy se come el Haya La muralla china Hace de verdad recorri Lefraig Pudo haber hecho O es el Chile Unos plus friends Uy muy buena Muy buen movimiento Por parte de la vida ¿No confía? ¿Sí vio? ¿Se ve el Warbrick? ¿No? El nuevo mundo está diciendo ¿Por dónde? ¡No! 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 ¡No confirman nada! No, no, no están confirmando nada ¿3C? No Está pegando tranquilo Y 2C se la lleva Haya Saka se lleva La primera torna Por Windows David la jugó bastante bien Pero hay Warbrick Sin movimientos para nada malos De Karos Moonskill y esas cosas Bueno, botones Lográn poner un mejor neutral Uy, no hay smushman Cortando ¿Por qué? ¿Curido? ¿También se llama? Uh, hello shiny breath Uy, tenemos el lane ¿Cómo se puede Warbrick? ¿Está bien? Tenemos que quedar tanto daño Con la muskiel Tenemos un chequei ¿De dónde pegó ese fotacé? Santo Dios Carreo El regado de bosta Hayasaka El regado de bosta ¿De dejar de perdona? Uy, ¿cómo eso? ¿Se llevó bandoco? No, porque no hay ¿Es chip? Of course Este campeón Es tan bueno Listo el fake Listo el fake out ahí No, daño No hice tanto daño Pero tenemos un bueno aquí acá Vamos por el mixer Low Ok, voy a hacer el chip Ok, fue raro lo que pasó ahí No, ok, no es patica No, pero el draw ahí, David El draw en chat Tenemos aquí fuerte, se va a parar como Andrés probablemente aquí da build No ¿Qué tal aquí? Eso es muy malo Eso es que tío le... ¿Tenemos combito? Uh Lindo el combito por parte de la build Nice combo Nice combo No, tenemos muskiel Se la va a llevar Hayasaka con... Esa muskiel no O sí, el daño mínimo 6-3-C Gigi Se la llevó Hayasaka Eh, muy bien jugado por parte de Hayasaka Y... Eh, con su redar fue un buen guarde y buenas reacciones Unos cuantos errores por ahí y por allá, pero... Bastante sólido al final Muy bien hecho Bueno Ahí los dejo con Hayasaka Mis estimados ¿Qué? Gigi Seguir Gigi Gigi Gracias Aquí Camusua New challenge Mira el de YouTube Viene a jugar para acá Mira todos los de Brasil ¿Y ahora quién viene? ¿Por qué? No me deja anotar Bueno Gané 2-0 El momento más tierno del Donnie Sí, me entrevesco Gono, si me estás escuchando Gono, si me estás escuchando Haz que la predicción Dure menos para la próxima Por favor, gracias Y lo voy a hacer en medio de la partida Bueno Bueno, ahora el top 8 Queda el que gane Que es 3 Hosey Recon El cual creo que están jugando Ya Como para tirarlo en stream Entonces Podéis tirar por stream Conan y David Que están jugando Porque después lo otro sería Jugar a yo con Jorge Y no hay más Porque a Josac Está el loser Tiene que esperar Al que pierda Entre Fosil y Recon Y Dai tiene que esperar Al que gane Hola David Bienvenido de vuelta A ver, voy a ir a mirar A mirar que, Dani ¿El Racket? No, la pelea Sí, yo también te voy a esperar Creo que tienes que esperar A que Al que Al que Al que Al que gane Entre Fosil y Recon Dele nomás Cone Están listos Tienes que darle nomás Dale el go No sé ¿Les diste el go? Todo correcto Todo impecable Ojalá con Ed Se empiece a acostumbrar Un poquito más Al juego de vuelta Porque como podemos ver Con Neko Le fue súper mal Entonces Si quiere ganarle esta Tiene que ponerse las pilas No sé si David Te transferí Se ha encontrado Un poco Tienen Acrox O no Tienen Acrox Pero no sé si Ah, Acrox Igual juega harto Esa es la delga Ganó el Kachibun Ganó el Kachibun 10.000 Bro, ah, go players Ah, go players Unlimited overhead Unlimited overhead Work Unlimited overhead Oh, go players No Tiene su nombre en la cara Y de la nada La auto-bite Te dice I o N Y de la nada Ahí puede confirmarlo Con dos CC ¿Qué? De la nada No hay tech De él Por parte del coné Está pegando Soldo caso Si, estaba dando sus tirones más o menos Sus tirones medio sus Vale, la Oco Uhhh, no vamos a comer y usar el notebook Oh, no alcanzo a seguirlo en Dale ¿Esto es para con él? Sí Para con él Mucho espagueti Me encanta la comida italiana Lo dice el Mario It's a me It's a me, Mario It's a me, Mario Lingo El puñeta Puñeta No, 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 no que no estaba a hacer el I.L.E. No lo firmas. Se arrancó bien el de I.L.E. Listo, muy bien. Fue un confino, me gustó. No fue Punich, Dale puede haber hecho D.B. Claro. ¿No hay combos de D.T.R.O.? ¡Claro! ¡Está más a plus! ¡La Boku está más a plus Dale, por favor! ¡Adiós! 2B, Dios Plant. Dios Plant. En el confín, en el 2DJC. Y arreglando el combo con el Moonski, está bonito. Otro Luguitas para la rinda. No hay Chicken Block. ¡Dude! 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 Te quedas para adelante y no hay Punich. ¿Rayo? ¡Boom! ¿JB? Justo pensé que tiraría a JB para descargarle la carrera. Alcanzaba a correr para hacia afuera. ¡Uy! Buenísimo. Esto puede estar cerquito y ya no importa. ¡Uy! 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 Tengo que darle... Tengo que darle ese desarrollo de personaje a David, porque por fin usó el Moonray para confirmar, aunque haya sido como inválido. Pero... ¡Más vale tarde que nunca! ¡Más vale tarde que nunca! ¡Felicidades, David! Un gran destino. ¡Un maquinón! Sí, ahora se está adaptando bien y... Y la idea es que mantenga esa ventaja confirmando sus combos bien el Oki. No importa que el combo sea cortito o no tenga tanto daño. No importa el Oki. Lo importante es que con la Oko tenga el Oki. Porque la mona no tiene como muy... Muy buenas opciones para salirse. Tiene opciones de bares, sí, pero... Que no son la gran cosa. Ya veo. Buen bloqueo de parte con el Oki. Sí, está bloqueado, bloqueado. Buen hecho. Buen a veces, sí. Puedo de hecho el dedo de vuelta el canastro. También. Quizá no estaba seguro de que... De que pegaría el... El Shelby C. Estaba muy suce a esa altura. Buen confío. Ione. Ione. No, Ione. Ione. Uy, eso era Punix. Uy, no, está el top. No. Le agarro el startup del Sol. Cuando... ¿Predactil de Frame 9? Lo necesita... El DVD. Sí, mononeja. Está bien. No, Z está bien. Hay Jump Council? Sí. Sí, sí. OTG. A correr ¿DP? No, no hay DP Bueno, si había DP Siempre dio oportunidad Uy, se cambió el líder Buen tech Buenísimo Uy, lo pescó Ohhhh, pegó super sus ese DP Si, lo pegó Lo pescó de la espalda Pensé que iba a wispiar de hecho Si, yo también Pensaba lo mismo Pero bueno Uy, no, se le cayó Pensé que tenía luna, pero parece que lo pudo hacer sin necesidad la luna Estómata Si, murió Adivina, adivinado Buena estación de Devil ya completó su escáner Sigue vivo Se redimió Y ahora con el D eliminado Esta era su última chance Eh... Eh... Donnie Ahí tenéis que rebotar el... El score del Fouse O yo actualizar la que... Ahí sí está Entonces vamos Entonces vamos Fouse Dani Uh, ya ¿Qué hace la Hosaka aquí? No sé No sé Si, no sé Si No sé Si Haga la apuesta Yo apuesto Todos los papardos del Fornite a el Dani ¿Están demasiado fe, compadre? Pero... Vamos a ver qué se puede hacer Ya, son los papardos del Fornite Están gratis Están gratis No pierdo nada Yo solo tengo fe Sí Como la... Tú confías con el juego Exacto, tú confías Jajaja El risito es Ты Confías jejejeje Dani por favor no cambies de personaje no quiero ver dos mirros como en mi pantalla ¿y esto no me vas a dejar cambiar? no ¿cómo ves amigo? no, juega lo que quieras no, esta bien con a ver lo que quieras pero no quiero ver mirros como... no lo quiero, no quiero sufrir jajajajajajajajajajajjajajajajajaja a ver quien se para con Command us first podria ser peor, podria ser mirror roba fuerza si puede ser mirror roba puede ser mirroflop y a hacernos mirroficiel oh que buen somnífero medio tutitos como que me vaya a dormir chao cabro ya buena night se sale de la sala good bye chat good bye chat pause parece que ese va a ser de lugar de nuevo no, no lo esperamos espero que no se haga de robar tanto no como lo ha dicho junto conmigo llegamos de la manito si no está ready streameamos otra está Jorjito y yo y Regan a Rosal ah no, ahí viene ya jorjito jorjito Dale matchup Ya, este matchup es... Es un matchup Supuestamente Kouma la tiene difícil contra Kiha En Nokia al menos Debería ser similar contra Kohaku Que la tenga un poquito más difícil Pero el neutral Es otra cosa Es muy... Muy tranquilo el neutral A no ser que Kouma se tire Con J6 fuerzas y interacciones con armor Más o menos similar que contra Kiha Pero... Es más fácil para Kouma entrar El spray 2B No hay OTG No hay OTG No alcanzo a 0 OTG Y ya 2, 2, 1, 4 No hay OTG Comangraph Comangraph Buena brujita No hacer tanto daño pero Logro salirse de esa situación super mala Ya Un skill de penos No estaba ready para hacer John Castle Y si lo estaba creo que no alcanzó Alcanzó a castigar el Bagdad Creo que no salió Punich Sale y cayó el combo Ay, adivina, adivinador No hay OTG No hay OTG No hay OTG Adivinador Esto es un juego Solidolfo No hay que dejarla entrar porque si... Si llegas a entrar al menos una vez Eso pasa, es Kouma Kishima El Loki es un eterno casino no vamos a ver si Dani se logra adaptar a esta situación porque igual ya es sumamente complicado el entrar ya y el salir de esas situaciones y el coma forzándote con su arma o con el 3P por ejemplo como ahora había pasado adivinó mal el Dani se le cayó el combo no estaba positivo buen muskill 4 lucas 4 no, no alcanza buen throw buen throw buen throw poni a la brocheta solid solid es muy difícil para la Kohaku entrar en esta situación el 3C, el 2B el 2C cargado son muchas las situaciones en las que Kohaku tiene que estar muy pendiente más que Kouma cambio de lado me imaginé que lo haría y eso ya es adivinar que ah esta es la opción de que cambio de lado entonces ya es es como ya te sabes el gimmick el 2C y el 1C quecemos se están agi en este punto que el 2C es el 1C No, se murió La mano de La mano de Dios La mano de Dios Creo que debí jugar coma Saludos Voy a intentar que comieras algo de su propia medicina Sí, el fuego se combate con fuego No hay mucho que se pueda hacer ahí O jugarle roa O piscina No sé jugar roa No digas eso, todos saben jugar roa Bueno, sí, puede ser Todos saben jugar roa, no te mientas Es verdad, es verdad Muy real ¿Y ahora qué stream vamos? La mía con Jorgito Recomajosak 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 Bueno, Fawz avanza Y ya quedaría Winners Top 3 ¿Irá Jorge con Neko? Esa es mi duda ¿O decidirá por fin no ganar game? ¿Se pegará el show? ¿Será un actor pagado? No me acuerdo de haberle pagado a Jorgito A que jugará con Neko Yo tampoco Yo tampoco ¿Y Salzeris lo hizo? Vamos a tener que ponernos a sospechar de todo No, no me la conté El infiltrado El impostor Vamos No me hagas hacerlo de nuevo Hácelo de nuevo Ya Dale 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 Amo Bus ¡Ay por la creta! ¡Tengo el baño! ¡Por qué el sueño también! ¡Ay! ¿Por qué Jorgito no hace esto? Mira lo que hace Todo es culpa de Jorge Todo es culpa de Jorge El causante De esto A Josac parece que le está yendo mal La conexión Quiero decir que rehacer la sala Oh, yo hago la sala This dude Es que está angustiado por jugar Pues déjalo tranquilo Está bien, está bien Siendo dueño del cyber Yo también me daría esos privilegios Cuando tenís todos los juegos instalados en tu PC Y los jugás gratis Todos los juegos del cyber Al robo del counter A pesar del Y participando en torneos simultáneamente Como sin turnar a la vez El mismísimo Un PC por juegos Y una estremida por juegos Lujito de pocos Cuando el multitasking Se sale de control Si Este macho no lo veía hace tiempo Es verdad O sea Los dos personajes Tienen unos botones Bien deshonestos en el aire Que soy Es como personaje Legacy Si En fuerza Tiene algo similar Excepto que Tiene mejor setas De Oki Y Dark Por lo menos Tiene DP Pasadiste de las cuestiones Claro Así Por lo menos No tiene que estar Adivinando tanto A los cuentos ¿Cuál es loki? Inbloqueable Ya El ajito solamente le queda alguna Tiene que saber usarla ahora Intento hoy Tiene un throw Libritos Un throw Ah bien Uuuu Puedo verlo childeado Si Ven a Lamentable Está muerto Si Está muerto El Melty Blood Yo soy El Melty Blood Corigua Melty Buen tech Bien Después los negativos Ya Lo respeto Lo respeto Un 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 jugador de todos los tiempos Está bien ¿Cuál es loki? Puede haber hecho así el BC Buen throw No está ni ahí con tu Con tu Con tu moon drive Pero ya Reconforza su interacción De nuevo Con dos veces ¿Le fight? Oh no lo vi Hay un truquito que tenés que hacer Con el arcuate Porque si el arcuate está justo encima tuyo Y está mirando hacia la izquierda Es izquierda Siempre Es cambio de lado O sea Si está mirando para el lado contrario Y está como justo encima tuyo Es cambio de lado Pero si el arcuate está un poquito más atrás Ahí es el mismo lado Ah Yo 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 No 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 Yo Ese mixup Tenés que asumir que lo va a hacer Si no Si es que no sabí ¿Cachai? Cambia el lado Derecha ¿Veis? Ni al raúl he visto 130 Mi Por ejemplo Hay setups que son invisibles Como a El Darkoid ahora Y el mismo Safe work Que tiene Hisui Pero que tenés que Si no sabís stenés que Cachar cuál es la maña que tiene detrás ¿Cierto? Eso ¿Estás jugando en The Nightmare, amigo? Ya, pero Pero no importa Reconforzando esa interacción con dos veces Un gráfico ¿No usas DP? No Es la cuestión que pienso que iban a hacer Derecha ¿Veis? Ah, bien No, ahí ya, ¿cómo se cambió de...? ¿Cómo quedó mirando para el otro lado? Ya podía cambiar el lado Ajito sin nada No tiene nihil, no tiene luna Lo pierde todo Ajito, lo pierde todo Ajito, lo pierde todo Ajito, lo pierde, ¿no? ¿Cuál es lo aquí? Intentó baiter hit Creo que mataba con... Con... Con EX Con EX en Moon Drive No tan safe hit, pero ya bueno, lo tomo No soy muy fan de ese hit porque al final esto va a pasar Gastáis tu barra Y al final... No recupera nada Morís de un combo igual Claro Si hubiese tenido más barra y más vida azul Ahí como que ya... Ahí es válido Pero si morís de un combo igual En cuanto que sea... Lo más óptimo Pero bueno Recom sigue vivo Un gran amigo Ajosak En la profecía de Dragon Ball Perdió Y ahora creo que vengo yo con... Lamentable spoiler Lamentable spoiler Ajosak lo pierde todo Ya Doni y Apaña me comentaron Ya están los cabros Jajaja Deolo Me vamos a perder Vende nomé... Vende nomé... REY ¿BROOTH? DROTH No, así es point no me.. ¿BROOTH? ¿La criatura? La criatura. La criatura se te entendió. ¿La criatura luminosa? La cara no. Giorge contra Genesang. Te matas las 10. Sí, güey, ¿no? El maldito desquiciado. El mismísimo. Me quitaste las palabras de la boca, güey. El mismísimo. El que viste y calzó, güey. Lo que ves es que juega la versión de Neko, güey. ¿Se duele que ahí les cambia las voces? Sí, pero hay una cosa que tiene si el Neko, sobre todo a los demás. ¿Cuál? De que cuando saca el curry, si el Neko se cura a 1000 en vez de 500 como el resto de Neko. ¿Qué? Sí. Sí. Tiene esa como propiedad única de así el Neko, de que cuando saca el Summon de Curry, recupera 1000 de vida. O sea, no el valor puro, pero sí recupera más vida que los demás Neko. Los demás colores de Neko. Dios mío, güey. Así que es un color optimizado. Pero volviendo con la partida, tenemos TK, aros ahí, muy ratito, eso es lo que hiciste ayer. Tenemos un launcher. Un vacío. Tenemos... Esports. Tenemos un vídeo 3C. No le sale el Foto 12. Tenemos... Uy, lo garrón. Le tengo un pequeño en el aire. Clásicaso de Warc. Classic one. ¿Por qué este personaje tiene un DP real? Y... De hecho, no es real porque puede agarrarlo en el startup. Ah, ok. Me dijeran. Truquesos, truquesas. Truquesas. Dani, claramente entró a trucoteca.com Y... Y... Y se descargó todo. Todos los códigos de trampa. Tenemos ahí... Lo que sí, no sé si funciona con los DP normales. Pero el EX, sí, se puede agarrar. Y tenemos de 0-13 a... No, no se debe hacer tiras, no hice tanto daño. Pero... Hay una. Tenemos... El Ringway. Cal-Shar 5B en 12. Los Stigers. Te murió. 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 Pienso que sea la primera... Primer match con... 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 Si creamos que hace ver que si sigue... O va a cambiar de personaje, ¿ah? Que recordemos que Apple Winners... Quiere regar su vida de torneo... Al jugar Neku si él... O se va a ir a cambiar a un ese personaje. ¿El Chou o el Cid? El Chou. El Chou. El Chou. El Chou. Señoras... Y señores... Nekogark. En este caso Nekogark. La creatura. En este caso Nekogark. En este caso Nekogark. La creatura. Y bueno... Se fue todo... La creatura optimizada. La creatura optimizada. Sí. El Chou. El Chou. El Chou. El Chou. El Chou. bien bonitos eso había dropeado pero lo confirmó bastante no ha echado los frances la luna y la batalla se pone un poco ¿Me hace? Sí. ¡Uy! ¡No, chavos! ¡Qué triste! Está bien. Yo no te respeto, tú no me respetas. Y... ¡Se lo llevó! Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. 2-0 a... ...Jorgi. ¿A qué costo? ¿Qué costo, Jorge? Jorge. Jorge. Bueno... Jorge no sabe que... ...el trabajo semi-reversal... ... comienza en la vuelta... ...en el primer lugar. Así que sí. Te ataca... ...cualmente si te cruzas el trabajo. ¿Pueden ser... ...VG's? ¿Pueden ser VG's? Así que sí. ¡Buenos games! ¿De qué estás hablando? 6-2-13. ¿6-2-13? Sí, que eso te estaba quejando fuerte. Ah... La hitbox parte de atrás. Entonces... Bueno, puedo poner el crema donde el panda me pega esa cuestión... ...haciendo el... ...estando yo muy atrás. Así que yo... ...sí... 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 ...lo roja ya... ...el DPX de Neko... ...puede agarrarlo en el startup. Sí... Sí... ...sí... ...sí... ...es muy triste. Es muy lamentable esa cuestión. Bueno... ...jeje... 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 ...bueno, ahora vamos a tener... ...Danny... ...versus... ...Tabil... ...y me espera el arco. Ya, me muteo. Ok, mucha suerte. Suerte, mi gran Dani. Este macho lo juega literalmente todos los días, debería saberlo. En cambio David, el David, o sea, Dani es la única cojaco que hemos visto. Por lejos, en Sudamérica, cojaco es la única persona. Sí, es la única cojaco que hemos visto en Sudamérica, entonces... Ni siquiera en Brasil. Muy complicado que David se sepa lo que hace cojaco en realidad. ¿Se acuerdan? ¿Te acordáis cuando? No sé si te acordáis calles. ¿Cuando en día, semana 1, el juego era cinco cojas por todo ocho? Sí. Y ahora, en la que ha caído cosas. ¿No mangrove? Claramente, Dani no está respondiendo acordes. Cago en reflejo, tu abuela. El patita. ¡El patita! El patita, bueno. No, J, también. Y tenemos J, el. Dirían de volverle al día uno, claro. Cállate, Dani. A ver, tenemos presión. Este campeón avanzante. ¿Es un castigable? No hay cáncer. Tiene que estar muy aguja ahí. ¡Muy buen chill! ¡Sí! Se la baila con Pepe. Pepe. Pepe, se fue de Pepe. Pepe, tiene 72. Se fue de Pepe. Nole, perfecto. Se lleva la primera ronda, David. Muy convincentemente. Muy sólido, David. Double perfecto. Double P. Pipis. El Pepe. ¿Cómo le decimos por acá? Se fue de Pepe. Pepe, Pepe. Ay, cabrón, ay, cabrón. No, Mufo, el Jaya, dicen por ahí, ¿eh? No, todo lo voy a Mufar. A mi amigo Dani. A mi amigo Dani, yo lo quiero caleta. Yo apoyo a mi amigo Dani. Jamás lo Mufareaba. Veamos, es que se hace 60 acá. Esa Mufa no. Si de verdad era Mufa no. No, jamás es Mufa. Y bueno, como decían, por ahí el Dani juega harto conmigo, así que... Y quise saberse el macho bastante desempeño. Vio una pateada de router. El canadero. Igual hizo 4 en lo que hay daño. Está bloqueando muy bien David, pero ya se cayó dentro. Ok. Se salió con la suya y la vida. Sí, todo a muchos. 12 que no alcanza a pegar. Vamos aquí. Se le cayó el combo. Se le cayó el combo. Ya, pero... Sí, le salta la llave muy buen salto. Muy buen salto de parte de Dani. Hubo mucho mejor. De ser una persiana. Mucho mejor esta partida el Dani. Digamos que David puede adaptarse igual de rápido que el exe Dani. Buen JA. Casi buen confío. Uy, ese revir le van a quedar harto daño. Le van a cagar el combo. Pero... Le dejó facilitar al Dani, pero... Y ese que... ¿Cómo? Hay carbón. ¿Qué es eso? No, 3C. Oh, Dios mío. 3C. Oh, Dios mío. Oh, mi Dios, hermano. No, se le acabó el de Jump Cancer. Se le acabó el de Jump Cancer. Le faltaron saltos, parece, ¿o no? Es que cuando se le acabó el Mundrex se le acabó el de Salto. Tenemos... The K-Life Kick. ¡Mueltro! Oh, Dios santo. Oh, mi Dios, hermano. Oh, no, hermano. ¡Oh, cagó! ¡Qué sin Dani! ¡Uy! ¡Qué tan... ¿Qué está pasando? El Espagueti. Está bien. Oh, no, hermano. Oh, no, hermano. No, no puede ser. A ver. Strike throw. ¿Se para? La agarró la monskel. No, la agarra esa monskel. ¿Qué va a ser ahí? ¿Qué va a ser? ¿Está bien? Throw. ¿Se lo sabe? ¡No! ¡No le salió! ¡No le salió la llave! 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 primero primero dani lo tenía pero que están dando pases no más y a ver qué onda pero ninguno quiere meter el gol con vincentemente que dijo el de lo que es todo bueno mente que sí hoy hoy como un show y está positivo 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 en el rechila y muchos sólo está confiando el dar y no hay 20 jada esto va a equiparar la vida aquí se llama menos la increíble y tirando más que el de venos tirando sin que a dar y por favor no no y y si Pucha lamentable No te dejo Pucha Dani Si querés mi consejo Estabas diciendo muchos saltos Tu viste que estabas haciendo el muskill de pe Estabas haciendo de pe Porque te estaba viendo saltar Bueno, nada que hacerlo La trolle Te vengo de vuelta Pucha Dani Back to the lab again Pero felicidad Debil por ganar Bueno Jorge ¿Te gustó? ¿Te gustó? Le envié a Jorge Hito el clip del panda Haciéndome al 623 por detrás Y Y se quebró Dolor Dolor Ahora viene Recon Con Jorge ¿Por qué? Oh Sorry Tengo que ver el stream Ahí tiene que darle El Mi amigo Donnie Tiene que darle el go ¿Es Neko ¿Es Neko Hisui o Neko Koja? Creo que no estaba Neko Hisui Creo que está Antabado O sea Está Ciel Akiha Sé que está Kohaku Sí, está Kohaku Y no me acuerdo No sé si está Hisui Como que la diferencia Es súper poquito Eh Es Kohaku Kohaku La voz de Hisui Es más Sería O Es Hisui Ah Me está Moviendo El Kohaku Kohaku Y ese Mundre Es muy Raro Y ese Neko Punic No Se comió el Cross-up Esto mata No creo O sí Mató Mató Un Perfect ¿Qué es este campeón Neko? Es demasiado fuerte Ojito Con Con Esos Revit Porque La Neko Queda A 0 2 El único Mono En el juego Que tiene Un Normal Positivo Sí Había Un Normal Que quedaba Más 4 O sea Digo El 6 Creo Que era Má 1 Bueno Má 1 En este Juego No dice Mucho Pero Pero Claramente Estamos viendo A Jorge Haciendo Milagros Porque Esto mata Esto mata Mató Bueno La Amo Fe Esta vez Si La Amo Fe Creo Que La diferencia Entre Hisu Y Hago Son Las Botas ¿O No? Y El Color De Los Ojos Ah Sigara Niko Coja Es una Victoria Maracoja Qué sentido Si soy Fake Fan No Yo soy Fan Der Quaid Por favor Me paro Si Me paro Ha sido Relevante Por el cambio De la Entre Entre Mates Si Pero Cómo Voy a Saber La Diferencia Entre Las Neko Pobre No Le Saga Ya Jejeje Jamás Veo a Neko En mi Bantalla Y Espero Que Esta Sea La Última Y Ahora Es Comba No Puede Ser Higit No Analiza No Que La Visual Me Disco Lero Creo Que Le Fuerte A Hard Drive Si Pero No Se Pero En este Momento Recon Está Perdiendo Y Estoy Harto Para Jorge Punish Yo Esperaba El Rayo La Verdad No Se Que Pasa Hay El Trow Oh Ay ¿Ande Le Pego? Jejeje ¿Sabes Si La La Caja Es Decente Es Es Viola Uy 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 2B 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 Uy 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 2B 2B Half Charge Recuerden La de pantalla Uy Se muera Más en salir Obvio Pero Es porque Es la animación Del cargado Que Inbloqueable Inbloqueable Ah De verdad Si Y La Nego Queda negativa Si lo pega Punish O Esto Es demasiado Esto es demasiado Para mis ojos Se comió el Troo Y Dios mío Dios mío So fucking Job Es Job Es Job Es Job Se sepa que sacó 3 Perfects Que se sepa Y tenemos Neko En Top 4 Hay que poner La figura De Neko En top 4 Sin comentarios Sin comentarios Ya Ya Dani Juguemos Ya juguemos Vamos Un ratito El Tuvo fe Tuvo Bastante fe Tuvo Bastante fe Y Y Ganó Tu Oh Va a cortar Es Así que es el Mundo Creo que no Alcanzaba No Alcanzaba Dice 6 2 3 Tengo Sorry Tengo que hacer algo Muy rápido Así que Fue Un 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 Ya parece que Tu me tienes que matar Dani Mátame Dime Un 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 en el primer lugar yo digo a ellos hey, 5 minutos de break y ellos comenzar a jugar venga bro oye, deja de caer no, sí, ya me mató ya me mató ya terminé nos bailan vos, mi internet.cl reciénos de nimintone.cl que hola ah, ya estaba corto, es verdad y ahora vamos a ver post versus ni siquiera me esperaron el go, en serio están emocionados por jugar no están apurados esto esto viene del final ya o no no no, dale esto sí aquí aquí empezamos ah, winner semis ok tenemos aquí, confirme enseguida no 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 stop el espagueti me encanta el espagueti amigos el peor muskiel el peor muskiel el peor muskiel yo con los muskiel de gohago en la mochila el peor muskiel de gohago el peor muskiel eso no es positivo 0-3-e si te das cuenta el puzzle hizo gastar toda el Haya tiene barra que se le va a ganar el moon drive nice save yam tenemos combo de dp en side switch en... anti-aereo muy buena esto no mata pero lo pone en una muy buena posición fullscreen carga barra no tiene que acercarse jb anti-aereo oye jb no pegarnos tristemente muy raro muy raro oooh se murio no no se murio pero tiene barra pero no tiene moon drive para pararse tiene todo y esta a un toque la venta ni siquiera me dejaron cambiar la sala y bueno juegense mas no dejaron cambiar la sala de eso con el con el sam kishima goma que el campeón como es muy fuerte es como el campeón es como el campeón que cuando llega alguien con roa 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 especial cancel del 13 y alcanza no 2b nuevamente no 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 confirma no teje lo que es muy raro dos frames no hizo un cancel hay 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 se que está pasando muchos errores de ejecución hay 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 no 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 se murió pero esta la deja a un toque en guess for game adivina adivina ok adivina bien no buena idea no hizo cancel ay no no it's so over bros it's so no no se acabo le queda vida no no llega a matar pero tiene no nos mata yo creo que si yo creo que si nos mata no no nos mata oh menos mal pero no tiene nada no backdash era para cagarle la vez en el hit porque haya tenia una barra y media y 3-0 limpio para paus pasa a grandes 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 cosas weon weon based based kinomoto based que paso give this woman a true give this woman a true what did she say? so true kinomoto so true weon coma weon so true so true so true so true so true por favor espere digo se me va a pegar eeeeee eeeeh eeeeh ahora tenemos vamos a tener una partida de jorge eeeeh un momento un momento quiero que sepan que este match pasó ayer en el torneo de sate sate y david le costo jugar contra neko david struggled against neko and it's gonna happen again i can call it i can call it it's gonna happen again bro i don't wanna see it again i don't wanna see it again i don't wanna see it again no please no i was a paid actor yesterday i don't know about that david i don't know about that david that was yesterday is it today? i hope it isn't the case today i hope it isn't the case today i have to pay too as well huh? huh? check your paypal body check your paypal body check your paypal body okay control jorge 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 black jorge jorge l jorge 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 vemos con le da más vida a Neko 100 por encima de todos los demás Neko el lore, claro prácticamente es el color más optimizado de Neko técnicamente optimal George o optimal la criatura óptima nunca creí escuchar eso la criatura óptima la criatura optimizada la criatura sí la criatura ahora estamos esperando a Giorgie Giorgie que es Giorgie que no está mostrando el video Dani pasó algo me voy a esperar voy a seguir comentando claro claro Giorgie Giorgie please come on Forge ¿cómo pronunciamos el nombre del Forge? Jorge Giorgie la mar la mar la mar oh ah let's go yeah i don't know ki's hope he's good let's go hey no devil no 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 have to confront your demons your neighbors right now ir oub He was unranked, he was playing ranked, he is going for the neko seal again David, you have to buddy, confront your demons right now Oh, it's a kid The name is Donny Cállate Tomas Tú no tienes el mapa Y bueno, aquí tenemos neko forma Akiha versus David Uy, buen castle Tenemos un castle ¿No puede ser él? Algo ¿Y esa? Bueno, de momento, voy a ver que David llega a la delantera, pero... Bueno, no siempre significa mucho el Lumina, ¿verdad? ¡Oh, entró Jorge! ¿Se vio? Uy, le dio Uy, son castigables, sí, muy bien ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, what?! ¡Oh, buenísimo castigo de parte David! Quién es el que cago La verdad es que es muy raro, ver a ver, jugar a neko Yo personalmente no sabría qué hacer Es muy extraño Ya tenemos a Soki Uh, buenísimo Le castigo el tron Reset Oh, yo en ese Oh, yo en ese Oh, yo en ese Pero el que va a ser Oh, bien, no, no se comió el mixo Si te queda ahí, te come el rato Muy bien hecho de parte, Jorge Eh, ¿cuántos hay en el tercer round? ¿Cuánto duró la partida? Yo fui con mi carne Y volví y todavía siguen acá Sí, sí, Tony, sí Esto se ha extendido mucho Claro, casa de Neko Sí Tenemos ahí Un cumbito que no hizo nada Oh, guío, corto Normal de Neko de que ¿Qué? 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 La Ingle debió ser, yo creo Sí, puede ser, puedo ¿Este era muy bien? Se murió Se murió Eso Y se la lleva La primera se la lleva a David Ciencias 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 No, al rondo fue sobre exceso Hola, hola Una Exclamación Ramona Te olvido Podés ponerla Voy a la sala Tres partidas Perdón 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 Y bueno Tenemos solo durante Segundo match Entre Jorge y David David enfrentando Los demonios David Beating the allegations Of Struggle Against NecoArch En bracket So, yeah Eso es castigable Si no tiene El monja flip para adelante No tiene Ejun cancer La idea Interesante 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 Uy Trade No me gusta la voz de aquí Carnego No está Para eso 13 Como en esquinas Más fácil No sé Equipo Ese Dijido Deje Ayer A menos Dos No hay reacciones Cuando se hicieron Se murió Hasta la Ocupa muskiel David Por dios Obroso ¿Qué? XT No ento Menos Luminoso 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 Smoovement Por parte De Jorge Venex Y volví Ah ya Menos mal Deberte Ganando Nos dejó Ahora Nuestros Comentadores Ya No le va a A David El El match 1 Duró Una eternidad Fue Una cosa Fue una cosa Lo esquivo Justo Esquivar Luminoso Con la llave Sí Este campeón Si El Estos Los trucos Estos Triquiñuelos Estaba a punto Morir Jorge Estaba Harto Bueno 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 ¿Va a ser Barra? Sí Ah Tiene Añeco Aquija Sí Añeco Aquija No alcanzo a pegar el rayo desde ahí, está muy lento, muy activa. Castigo, sí. Oh, es, oh, es. ¿Está muerto o no? No, todavía no. Ahora sí, está muerto. El chelvet alcanza a castigar a Ciel ahí, así que ya sabes, Krati, Punich para Ciel. Se fue Neko. Jorge, quedó feed 1, no tengo entendido. Pero es que está con Neko, po, men. Pero, pero aquí cuató. Aquí cuató, men. Si están con Neko, si jugara cualquier otra cosa, quizá habría ganado. Probable. Quizá estarían winners, de hecho. FT2 porque es winner, o sea, luchar semi. No sé qué queráis hacer la FT3. ¿Beegees? ¡Pero vi! Sí, espérate a ver. Bro, estás jugando Neko, what the fuck are you talking about? ¿Qué piensas con Beegees? ¿De qué piensas con Beegees? ¿Verdad? ¿Estoy con la sala robado a punto? Espera, nunca fue una opción, Tomás Esta gente que no me espera, bueno, a que se te den las cosas, vienen y juegan, bueno Y no me dejaron cambiar la sala a FT3 de nuevo Bueno, vamos a ver si David, nuevamente, a ver si David puede componerse Es lore, true, lorematch, you're going to win the moon for the arc with enloquecida ¿Ah? ¿Ah? Ok Buen, es que fue muy bien ahí el guardia Buen Raiz, pero, algo muy descontrolada, that was it, I'm sorry Algo muy descontrolada Tenemos Sabian, muchos daños, 4600 Esa Sabian, hi-yo Buen, él to él, muy bueno ser tu él por parte de... Oye, le castigó el landing ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tecchio, Hayasaka tec the throw and he died for the throw, for the take throw Sadly Round 2 Voy a tuer Nice catch, on the jump Overhead, run up overhead No, no, no Use frames That's even, I think Oh, anita Nice punish That's not punish because the work is fucking broken Oh, my god W, please Save Poki Ok Ok Nice jump Uy Where's the shield? Por favor Kaya Saka se la lleva con un perfect ¿Veremos cómo se compone David esto esto? ¿No? ¿Qué está haciendo David? ¿Está usando algo? OTG Si, se lo lleva a la esquina de uno de G Increíble Está separado machando mamá Ok Tenemos aquí save Aquí todo Save, save bien Save, save aquí Tenemos side switch, esto puede matar No tiene luna No puede El daño mínimo de los super no le da Uuuuuh Shiii Double perfect Kaya Saka take Me vengo Kaya Saka me vengo Holy shit Kaya Saka take it with a double perfect Double perfect Kaya Saka Otro pepito esta noche Hay... El segundo pepito de esta noche Y esto se está demorando en cargar Tristemente Tengo miedo Y yo también tengo miedo Por favor Ilúmina Me jodin Mejos en pantalla de carga Y noo... Y a mí no se me a caído en don No No Tengo esta luz de pepito y... Yeah Cierro Camille Deja ver Aprovecha de configurar en la sala ahora entonces Te salió Cambia las reglas de la sala Sí aprovechando, pero Camille todavía no me saca Porque mira, estoy pegado también en la protección De la huella de carga Dale start nomás Y armar la sala de nuevo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo En el juego no tomó la mierda Sí, prácticamente, estoy cerrado en el juego No, cerré el juego, güey Gracias Camone Gracias Camone, ¿qué estás jugando ahora Camone? Si ganas stream para donde al Camone Deja de esta ¿Cómo se han jugando? Dembelo el juego de la mierda Te han jugado con el juego Y no pueden hacerlo Cómo dél, puedes hacer esto, man Tengo un lado, no hayan Tejoros de las reglas Escucha de la lora por ti Escucha de la lora Ok Espera, espera por mí, por favor, espera Espera, espera, espera No te preocupes Espera, 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 espera Yo soy mejor que cuando acabas, murió contra David No, no playing, gaming Git gaming, Illumina gaming No sé por qué... ¿Por qué George dijo BTs? Si... Él está jugando Neko, como... Bro, lo hiciste a ti mismo ¿Estás preguntando BTs? Lo siento ¿Le saca uno arriba? 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 ¿De qué cosa? ¿De cuánto iba Haya y David? ¿Quién era un 2-0? ¿No? ¿Era un 1-0? ¿Le saca uno arriba? 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 Andai disociado Coringa Jajaja Jajaja Bueno, ahora tenemos la sonografía aquí Cómo se compone la vida, a ver si es que no se vea de Pepito nuevamente Todo perfecto Temos neutral El bailecito El pasito perrón El pasito perrón El pasito perrón El pasito perrón Nice, nice jump Nice air rush Strike throw Strike throw Strike throw El bailecito prohibited No, salió aquí Si añadimos Tenemos counter instantáneo Es que Counter a Este murió Drop Se le cayó Uy, casi le llega a eso David no salta Se c�o el aro Se c�o el aro Se c�o el aro por sentar para atrás Mi... Mi Roe está no bloquearlas ¡Uy! Corremos, no, a ver que nada. ¡Uy, buenos blocks! ¡Muy buenos blocks! ¡Uy! ¡Idea mio! La Black Kiss desapareció cuando le veo. El que hicimos que cuando le pegáis así, antes se desapareció la Black Kiss. Como no travió, le ganó de plano. Se desapareció la Black Kiss. Ah, Strayer. ¡Nay, say to her! De Hayosaka. ¡Uuuu! ¡The Fake Out! Oh, they are... ¿Cómo se ha ido a fight? Name's inverted? Yeah, I can see. La verdad, es 2-0. 1-0. Pero, 1-0. La última vida de Tapil. La última vida. Yes. Ahora o nada. Todo o nada. Y Tapil se impone aquí. No confirm. That hard read. Beware of the clash. Alright. Nice. Nice movement. Yeah, va bien. Oh. Night midi. Fake midi. To smithis so fake. To smithis so fake. We are blocking. Blocking game. Surprise to do reversal Blackie. Doesn't work out. I will do defense some. I will do defense some. I will do defense some. Mucho daño ¡Qué rico ese daño, papá! ¡Saviyamp! ¡Psefe por throw! ¡Oh! ¡Nunbuns! ¡Nice, nice, nice, nice! ¡Nunbuns! ¡Inclamación Ramona! ¡Ramona! ¡Vamos David! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya, bien! ¡Dame! ¡He kinda good! ¡Ya! ¡Saviyamp! ¡Dri dash! ¡Draw! ¡Yeah! ¡Los bonita! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Sowerhead! ¡Blus frames! ¡Nice! ¡No, no throw blackies! ¡Don't throw blackies! ¡Dude! ¡That's negative! ¡Daisy jump! ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Buen movimiento! ¡Water break! ¡Water break! ¡No, aquí! ¡13! ¡Pega mal! ¡No, aquí, veo! ¡Concelá! ¡Oh! ¡Ike! ¡Hallezaka, ahí se esperó el reversal! ¡Ki! ¡Eh! ¡La machetro! ¡Lol! ¡¡CommonGrab! ¡Se va a ir! No mata pero... Ok Fue como inválido Hayesaca no... No hold, ni botones Uy No Uy Está tirando toda la gana de parrilla No waste the moon drive El tiempo Ok No David ¿Qué estás haciendo? No mata Y David gana por timeout Si lleva su primera match Por timeout Casi... Casi pierde Casi casi pierde La veo fea David Casi pierda amigo David score... No 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 es una punición jb this character sucks nice doble wifiando jb de 5 frames anterior de 5 frames what do we have? smash what is bro doing? he has rectil and he has mundre nooo he's done the spaghetti he's done the spaghetti he's done 3-1-1 he's done the game so I press hit your hit your hit seems fake I think he's done the game hello 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 i think it was pretty gg's bg's? you ran you ran now do we have you ran now do if i am devine it wait ask take it wait wait no i know ahora tenemos el campeón de chile versus campeón de brasil este goma es muy poderoso yo puedo dar el campeón de chile versus mucho poderoso es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte es un campeón de chile en e-commerce en el chat voy a hacer una predición ya vamos a hacer una predición apuesten todas son monedas tenemos aquí y las conmigo tienes que poner como 6 bachas y por favor es que no vamos a hacer una predicción por poner el pato y después en que lo falle ya me avisai, ¿le diste el go? no, para que está a punto, let's go go no, no me avisai te avis el go, lo que te acompaña lo que senti ahora, ¿quién es el más carret? David, David, lmd, me avisé es el go, chambi o el red, el warg, chambi ok ok ¡Varculona con novena! ¡Damn! ¡Varculona! ¡Toamab! Tenemos una espalda de saca ¿Y ahora sí soy yo? Mi micrófono es Es poder que no me piensan tanto Lea Soul, no te preocupes Así que no, no puedo arreglarlo Tenemos ahí el primer hit, parte de Pulse En Nyxah Nooo, es divina Tenemos revives poderosos Wow, nace entonces No hice un cáncer que ya estaba cayendo Comangraph, dos C cargador No hay gente, dos C Le puse la capa con uno Comangraph La peor Moon skill de Comangraph Moon skill según Rau Estoy desculpada Kika, no sé cómo freaks esto Estás conmigo por el tiempo Muy bien Emplegarle Y finish Uh, lo queda bien de Jorge Este Jorge es como de 14 frames Es bien difícil Si, es rabísimo Es muy muy difícil Buena anti-aero con potente eyección Uh, en daño Chhh, está a un combo de marituma Tiene que estar muy atento al... Como macha, eso mismo Preparo Y venía una muskie ¿Qué? Uy, se murió Se murió Se murió Se murió Se murió No quiero ¿Lo haces? ¿Lo haces? Sí ¿Puedes? ¿Puedo? ¡Puedo! ¿Yosel? ¡Uy! ¿No me puso? ¡No me puso! ¡So! ¿Puedo? ¿Puedo? ¿O es el prey de 인amento y aquí? ¿Qué dices? No es muerto. No es muerto. Es muerto. ¡Ninja! ¡Ninja! ¡E significa la muerte! No piensas ni modo. No piensas que es él, honestamente. Pulse, una arriba It's so enjoyable That's a good one That's a good one Pulse, ahí se lleva la primera matcha con Vicente Lente con ese último combo de Moonlight que Rikini, es que terminó matando a Hayasaka Ya déjalo, ya está muerto ¿Alguien Kishikuners en chat? Ven y sal con el pecho Oh, ven y sal con el pecho ¿De China? No de China, no de China ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es Bursae? ¿Nai Misok? ¿Naiyuki? ¡Ay, Anteerio! ¡Ay, Mureya! ¡Ay, Frega! ¡Ay, Frega! ¡Ay, Kichimakoma! ¡Kichimakoma! ¡Halo, Reden! ¡It's over! ¡Look at the damage! ¡Look at the fucking damage! ¡Ay, buenísimo! ¡Ay, Switch! ¡Nice! It's not dead, but... ...you have ulti ...sup! What a move! Nice Go B! ¡Uy! ¡Uuuuh! 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 La intercepción por parte de todos ahí al... ...JOTA ...donde el chip con telapos ...no... ...no... ...y... Hay cuatro barras sí, pero Fawz con toda la luna 12 No, eso era castigable Ok, ya, bien No estoy de acuerdo con eso No tenía ninguna casa ¿Está terminado? ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Nuevamente, Paul se lleva la senda de historia recientemente! ¿Podrá Jaya Saka con joderse? En su última vida 6 lupitas para mí Rey de la selva Rey de la montaña Donny gasteando desde China ¡Vin Chilin! ¡Vin Chilin! ¡Vin Chilin! ¡Vin Chilin! ¡Vin Chilin! ¡Super Ivan! Ok, ese medio ¡3, 6! Ok... Ahí el ra... el ra... el ra... el ra... el ra... el ra... Mixup Runmash ¡Vin Chilin! ¡Vin Chilin! con su aquí, mixa oh, ver qué so good pose looking clean right now almost perfect nice oh, that was pretty dangerous not hit big numbers coming up no Hayasaka what is, oh no this is choking Hayasaka is fucking choking he's dead, nice one round it's one more Hayasaka one more one more with falls not turning not turning not turning enough no 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 he's cloning he's cloning he's cloning right now he's putting on the shoes he's putting on the shoes he's putting on the shoes sus zapatos señor what is, no kayasaka falls taking it 3-0 versus hayasaka good games good games good games 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 falls champion of this luminous regime machine bad games he's nice he's cool too much strong too strong too strong good games kaya i love that i send you Zipu no before antes de ir a la estropeza me dejaba un rato Komagichima 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 acá se lo vio Komagichima Komagichima se corona nuevamente en otro torneo como el campeón en un héroe en un torneo este campeón Komagichima es demasiado poderoso muchas gracias por acompañarnos y gracias por participar especialmente en Brasil desde Brasil ¿Tú cosas a Donnie? ¿Puedo darme? La primera es que si quieres hacer el anuncio o hacer el spoiler ¿Puedo darme? ¿Puedo darme? ¿Puedo darme? en Brasil en Europa 5 dólares es pobre ¿Puedo darme? ¿Puedo darme? ¿Puedo darme? Es como la chiep y yo estoy en la parte ¿Puedo darme? 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 gracias 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 muchas gracias a todos es un problema es un problema es un problema y eso 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 gracias a todos gracias a todos nos vemos la próxima vez ¿qué querías decir? Donnie aquí está te lo mando con me